Más de un centenar de personas celebran con castañas asadas y parrandas la noche de fina en Arguineguín. El Pleno de Mogán subsana errores en el trámite de adjudicación de la obra del aparcamiento de Arguineguín. Más de un centenar de personas celebran con castañas asadas y parrandas la noche de fina en Arguineguín. Más de un centenar de personas se reunieron el pasado martes en la Plaza Pérez Galdós de Arguineguín para rescatar la tradición de la noche de fina, donde no falló el popular asadero de castañas y la música típica de las parrandas. Las agrupaciones folclóricas del municipio Los Pescadores, Arguineguín y la parranda Guayajares se alternaron durante toda la noche para animar con canciones típicas el festejo que concentró a vecinos de todo el municipio, entre ellos varios miembros del grupo de gobierno y algún que otro turista curioso. Además de los 100 kilos de castañas que repartió el ayuntamiento de Mogán, los vecinos disfrutaron de un gran guateque con queques, papas arrugadas, huevos ancollados, vino y anís, entre otros productos canarios. La noche de finaos también acogió un mercadillo con una decena de puestos con la colaboración de la Asociación de Pequeños Empresarios Artesanos Avorar. El Pleno de Mogán subsana errores en el trámite de adjudicación de la obra del aparcamiento de Arguineguín. El Ayuntamiento de Mogán ha celebrado este jueves 2 de noviembre una sesión extraordinaria y urgente de su Pleno Municipal para aprobar la corrección de errores que afectaban al trámite de adjudicación de la obra del edificio de aparcamiento de Arguineguín. El asunto fue aprobado con los votos a favor del grupo de gobierno SIU-CAPESOE y en contra de la oposición. La propuesta aprobada solicitaba desistir del procedimiento tramitado para la adjudicación de la ejecución de la obra denominada Edificio de Aparcamiento en Arguineguín. La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la Provincia de Las Farmas, ante el trámite de adjudicación de la obra del edificio de aparcamiento de Arguineguín, presentó un recurso que planteaba errores en referencia a una incorrecta clasificación del contratista, la falta de motivación para la tramitación del expediente por urgencia, así como el error en los plazos establecidos tras la presentación de ofertas. Con la aprobación del asunto, el Pleno de Mogán ha desistido del procedimiento tramitado para la adjudicación de la ejecución de la obra y ha corregido los errores y ha aprobado el nuevo pliego de cláusulas administrativas particulares y el expediente de contratación de la obra. Como decíamos, en base a un recurso que se ha presentado por una asociación de empresarios, se detectan unos errores y como las PISA no son buenas consejeras, como bien decía la compañera Isabel Santiago, nosotros preferimos pararnos, revisarlos, seguir los consejos y las indicaciones que nos hacen, tanto desde el Departamento Técnico de Contratación como del Tribunal del Gobierno de Canarias en relación a recursos en materia de expedientes de regulación armonizada. Y vamos a hacer la secuencia de acuerdos que hoy se traen aquí. Secuencia de acuerdos que lo que buscan es agilizar los trámites para, cumpliendo la legalidad, seguir con el expediente, con este expediente de obra tan importante para el municipio de Mogán. Sí quiero pararme a explicar un poco los defectos que se han encontrado, los errores que se han encontrado en el expediente. Por un lado, es un error en la clasificación de las empresas. A modo de resumen, la clasificación de las empresas se divide entre grupos y subgrupos. Un grupo pudiera ser empresa dedicada a la construcción y un subgrupo pudiera ser, pues, ya no solo dedicada a la construcción, sino especializada en metalurgia, en asfaltado, etc. La ley lo que establece es que se puede determinar un grupo y cuatro subgrupos. En nuestro proyecto, en nuestro expediente, aparecían siete subgrupos con el ahínco de intentar que la empresa que saliera adjudicataria de esta obra tuviera la mayor experiencia en aquellas partidas que son elementales para la construcción. No obstante, siguiendo las indicaciones del tribunal y de los técnicos de contratación, vamos a rectificar ese error, lo reconocemos, pero para garantizar la seguridad jurídica del expediente. El otro defecto que se encuentra, como bien decía la compañera Santiago, es en relación al plazo en el que el expediente tiene que estar en exposición pública para que se presenten aquellas ofertas o aquellas empresas que quieran optar a esta obra. El plazo en la ley de contratos públicos establece que cuando un expediente se declara de urgencia, puede reducirse a la mitad de los plazos. ¿Qué ocurre? Hay una salvedad que fue el error que no se detectó en el momento de la tramitación del expediente, es que esta salvedad, que sí está incluida para otros expedientes de contratación, no puede aplicarse en expedientes que están sujetos a regulación armonizada, que es el expediente que nos ocupa. Por ello, para evitar que haya cualquier tipo de limitación a que las empresas puedan concurrir libremente y acorde a lo que establece la normativa, rectificamos también esa incidencia. Gracias. 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 Gracias.